¿Te gusta? Sí. Yo conduzco. No, yo conduzco. No, en serio. ¿Ya sabes cómo? Sí, aprendí solo. Pero no sabes el camino. Pero tú me lo dirás. Ten cuidado. Es un Cadillac B12-09, 750 caballos de fuerza y 500 mil dólares. ¿Cuánto pulgar ahí? Valiste cada centavo. Hasta tenemos las mismas huellas. ¿Qué haces? Pidiendo direcciones. Hola, señor Lincoln. ¿A dónde desea ir? Al estudio de la KNBC. Un momento, por favor. Gracias por ayudarnos. No es nada. Quisiera creer que harías lo mismo si fuera yo. ¿Cómo cuánto te coste? Cinco millones. ¿Eso cuánto es? Por engañar a la muerte no es nada. Está en rojo. En rojo, rojo, rojo. ¡Frena el auto! ¿Por qué, pero por qué, por qué, por qué? ¡Es una luz roja! ¡Para el auto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Idiota! Es una luz roja. ¡Alto significa alto! Lo siento, no tenía idea. Dijiste que sabías conducir. Pues sí, sé conducir, pero las luces no sé qué significan. Disculpa, no estoy listo para morir. ¡Tampoco yo! ¡Vaya trasero! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! ¡Detene el auto! ¡No! ¡Te juro que te mato! ¡Detene! ¡Sí! ¡No! ¡Nos vas a matar! ¿No ves los autos? ¡No! ¿Por qué disparan? ¡El motor! ¡Le dieron! ¡Al motor! ¡Ay! ¡No! ¡Mi nariz! ¡Ah! ¡Ah!